Una venezolana me dijo, vamos a bailar, después la colombiana me dijo, vamos a fumar Después llegó la dominicana y me dijo, vamos a manga, le dije, pónteme de espalda Y empiezo a la meña, colócame el culo pa' atrás, colócame el culo pa' atrás Colócame el culo, 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 colócame el culo Una venezolana me dijo, vamos a bailar, después la colombiana me dijo, vamos a fumar Después llegó la dominicana y me dijo, vamos a manga, le dije, pónteme de espalda Y empiezo a la menia, colócame el culo pa' atrás, colócame el culo pa' atrás Colócame el culo, 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 colócame el culo Una venezolana me dijo vamos a bailar, después la colombiana me dijo vamos a fumar Después llegó la dominicana y me dijo vamos a manga, le dije pónteme de espalda Y empiezo a la menia, colócame el culo pa' atrás, colócame el culo, 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 colócame el culo Una venezolana me dijo vamos a bailar, después la colombiana me dijo vamos a fumar Después llegó la Dominicana y me dijo vamos a manga Le dije pónteme de espaldas y empiezo a la menia Colócame el culo pa' atrás, colócame el culo pa' atrás Colócame el culo, colócame el culo, colócame el culo, colócame el culo, colócame el culo Una venezolana me dijo vamos a bailar Después la colombiana me dijo vamos a fumar Después llegó la Dominicana y me dijo vamos a manga Le dije pónteme de espaldas y empiezo a la menia Colócame el culo pa' atrás, colócame el culo pa' atrás Colócame el culo pa' atrás